Música Del 25 al 28 de febrero, Buenos Aires Fashion Week te presenta en la rural la moda que se viene y las tendencias y colecciones que se aproximan para este otoño-invierno 2014. Música Está muy bueno, mucha onda todo. Amo ver desfiles, la onda que le ponen, todo. Te hago una pregunta, ¿yo estoy marcando tendencia con esta ropa? Me estás matando. Ahí va, imponiendo moda. La preparación del desfile no es solamente los seis meses que ya venimos de antes trabajando en la colección, sino las reuniones con la productora, la elección de cómo va a ser el pelo, cómo va a ser el maquillaje, cómo vamos a armar los conjuntos, cuál es nuestra propuesta también, la combinación de prendas y de colores, la música. Y bueno, todo eso tiene un tiempo de trabajo que después son diez minutos en pasarela. Y si tuvieras que explicarle a alguien qué es el Bafui, ¿qué sería? Y es la semana de moda de Buenos Aires que logró posicionar a Buenos Aires como capital de moda hacia el mundo. Es la vidriera del quehacer argentino. Música Tiene que estar siempre, siempre viendo la... Te descoloqué. Sí. Ahí está, las tengo que usar con esto. ¿Estoy a la moda? Esos son los que usa Paris Hilton, por supuesto. Pero entonces son de mujer. No importa, son de la línea de ella. Las pueden usar unisex. ¿Marca tendencia? Por supuesto. Buenos Aires sigue marcando tendencia en la moda con el Buenos Aires Fashion Week. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta. Música Música Música